El Banco de Alimentos de Córdoba está asistiendo a cerca de 18.000 personas, más de la mitad son niños y están distribuidos en más de 130 comedores y distintos centros de la ciudad y algunos puntos del interior. ¿Por qué decíamos que este fin de semana podremos ayudar? Estamos aquí con Carolina del Banco de Alimentos. Pueden ayudar porque van a organizar una feria americana. Ya en algún momento lo estuvimos mostrando aquí. Es una feria donde la gente se va a poder acercar y comprar ropa buena, en buen estado, en excelente estado y de paso, por supuesto, poder ayudar un poquito. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Exactamente. Es el sábado 6, este próximo sábado, de 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a estar haciendo una feria americana a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos, vendiendo ropa en excelente estado para todos aquellos que quieran conseguir ropa para este invierno. También vamos a tener accesorios y juguetes para los niños. Así que si quieren venir, lo esperamos es en la sede de Hispania Turismo, en la calle Marcelo T. Díaz Alvear, 482. No solamente, obviamente, está la posibilidad de conseguir ropa buena a buen precio, sino que obviamente también ayudar, decíamos recién, cerca de 18.000 personas reciben la asistencia del Banco de Alimentos. Si tenemos que hacer un resumen muy cortito o una comparación con años anteriores, ¿cómo se trabajaba en este primer semestre de 2011? En el 2011, el Banco de Alimentos sigue teniendo demanda de instituciones, tenemos cada vez más instituciones, alrededor de 130 estamos ahora, y estamos distribuyendo mucha mercadería, gracias a Dios tenemos muchas donaciones, entre 60 y 70.000 kilos de alimentos por mes que están llegando a los chicos. Perfecto, entonces, el lugar es aquí en Marcelo T. D. Alvear, ¿el día y hora que la gente se puede acercar allí? Sábado 6 de agosto, de 11 de la mañana a 20 horas, los esperamos para la feña americana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Joaquín. Muy bien. Listo, buen dato para comprar ropa usada en buen estado. Y en muy buenas condiciones, hay que ir a colaborar. ¿Y encontrás cosas originales, siempre es de buen prestado?